Música Se miraba bien para venir aquí a aprender conocimiento para saber algo de mi carrera, la cual es Ingeniería en Sistema. O sea, desde muy pequeño me ha gustado la tecnología y así, para aprender más. Para Bluefield University, este es el primer encuentro que tenemos con nuestros estudiantes de primer ingreso y es una alegría, es un gozo poder reconocer que muchos estudiantes están depositando en nuestra institución esa confianza en poder obtener una carrera profesional. Para nosotros esto es lo mejor, es uno de los días más esperados en cada año académico porque es el primer encuentro con estos estudiantes. Ellos vienen con todo el entusiasmo, vienen con toda la expectativa a esta universidad y nosotros acá estamos haciendo, como hemos estado haciendo todos estos años, todas las preparaciones para recibir con cariño, para recibir con mucho amor y también todas las preparaciones necesarias para dar un servicio de calidad. Música Nuestra universidad en los 10 municipios que estamos y en los grupos de UNICAM que tenemos en diferentes municipios vamos a estar matriculando hasta el 2 de febrero. Queremos alcanzar más de 7.000 estudiantes en este año, estudiantes de primer ingreso y reingreso. Actualmente a la fecha de hoy tenemos más de 1.600 estudiantes de primer ingreso. Pero la matrícula continúa, tenemos planificado hasta el 2 de febrero la matrícula. Sin embargo, como parte de la política de nuestra institución y parte de la política de este modelo educativo de nuestro gobierno, si hay estudiantes, hay más demanda, vamos a continuar matriculando hasta poder garantizar a todos los jóvenes y adultos acceso a la educación superior de la Costa Carriera. Una educación gratuita y de calidad. Música Mi nombre es Freiklin Pedro Murillo García. ¿Y bien, usted? Vengo del municipio de la Cruz de Aero Grande, Comunidad Apaguas. Yarexia Hernández Enríquez, también estudié con él secundaria, nos bachilleramos juntos y seguimos juntos también de Apaguas, la Cruz de Río Grande. Bueno, mi nombre es Lilian Yaceli Villachicas López y vengo de Nueva Inea. ¿Qué piensan estudiar? Pues mi meta es llegar a ser un enfermero profesional. Medicina. Me gustaría medicina porque me ha gustado ayudar a las personas y sería una forma correcta de hacerlo. ¿Qué les motivó venir a Vico a estudiar? Porque Vico nos da oportunidades y gracias a nuestro gobierno pues hoy en día es más fácil estudiar porque ya no tenemos que pagar matrícula y hay otras cosas, etc. Bueno, pues la verdad yo tenía dos oportunidades en León y Vico y elegí Vico. La verdad no sé, siento que acá está mi oportunidad y que acá puedo crecer y me motiva porque me ofrecía la carrera en medicina. Bueno, Vico es una de las universidades que con su enseñanza de calidad y su cultura, por eso decidí estar aquí. ¿Cómo se ven ustedes ya como egresando de su carrera, que ya adoptaron? ¿Cómo se ven ya tienen una ambición de futuro? Pues yo me miraría, o sea, pensaría pues que tanto algo que he querido lograr pues diría yo, wow, logré mi meta, lo que yo me propuse lo he logrado. Así sueñé. La verdad es que jamás imaginé pensar que estaba en una universidad mucho menos aquí, pero la vida hace que uno logre su meta, su objetivo y la verdad es que ya me veo siendo una médica, una doctora para ayudar a los demás. Es emocionante saber que algún día dentro de un tiempo seremos futuros profesionales de la salud. Estamos alegres como Universidad Vico de recibir a todos nuestros jóvenes universitarios nuevos del semestre común en nuestra universidad, donde todos estos jóvenes universitarios vienen con mucha inspiración y motivación de prepararse en una carrera universitaria que solamente Vico ofrece, ¿verdad? Una de las motivaciones que le podemos dar o mandar a los muchachos es que se mantengan permanentes en las aulas de clase, que se sientan en casa, que se sientan tranquilos, que se sientan motivados por cada uno de los docentes y nosotros como UNED Nacional de Estudiantes de Nicaragua, en conjunto con nuestras autoridades académicas, con nuestros docentes, con nuestros directores de las áreas del conocimiento, estamos para apoyarles, para conducirlos, ¿verdad? A soñar, pero también para cumplir ese sueño de su carrera profesional. Estamos en un proceso todavía de matrícula, invitando a los estudiantes que aún no lo han hecho y que puedan venir a nuestra universidad a hacer el proceso de matrícula hasta el día 2 de febrero. Nuestra universidad está abierta totalmente, las puertas para que podamos hacer todos los procesos necesarios que puedan hacer nuestros estudiantes jóvenes universitarios. ¡Gracias!